Mi nombre es Monstrarte de Reyes, vamos a trabajar en la asociación de expresión. Y bueno, es nuestro paciente, su nombre es Magali, tiene 93 años, acaba de salir de una cirugía de cadera, ya que debe una fractura de cadera y pues lleva en cama dos meses aproximadamente, por lo tanto, pues no tiene una movilización, pues se le puede haber generado mucha propresión del grado, pues aún lo sabemos, tenemos que llegar y valorar con nuestra escala de bravo. Hola, buenos días, mi nombre es Monstrarte de Reyes, soy el primer turno, y me permite sus datos, por favor, como su nombre. Bueno, soy el señor Magali, voy a hacerle una serie de preguntas para poder realizar mis estudios en usted. ¿Usted por qué está en el hospital? ¿Cuántas veces usted hace el baño en un día? ¿Cuántas veces usted hace el baño en un día? ¿Nicciones? Bueno, ¿usted sufre de incontinencia o cada tiempo usted mexe? Entonces, usted está expuesta prolongada mientras lo meda. Tengo entendido, como tiene la palabra de pedero, usted no puede utilizarse. Usted puede muchos dedos, puede levantarse. ¿Le han tenido algún cambio de posición? ¿Y hoy es que desayunó? ¿Dicimos no? ¿Qué fue de lo que le trajeron? ¿Por qué les quiso? No tengo apetito. ¿Hace cuánto usted no ha tenido este apetito? Entonces, ¿desde cuándo ha dejado de comer? ¿De mañana? ¿Ha tomado usted algún tipo de líquido? ¿Cuántas veces ha tomado agua? Bueno, para la puntuación, teníamos que la percepción sensorial tiene cuatro, que son limitaciones, ya que no responde todas las preguntas en cuanto al tiempo y espacio. ¿Qué es lo que le trajeron? Exposición a la humedad, que es uno, es constantemente húmeda, ya que no refirió que tiene incontinencia. Actividad es uno, encamado, ya que no tiene movilidad alguna, por lo mismo de la fractura de cadera. Movilidad es totalmente inmovil, ya que no puede cambiarse de posición debido a la fractura de cadera. La nutrición, tenemos un puntaje de dos, que es probablemente inadecuada, ya que sí ha tomado incendios líquidos, sin embargo ha tenido pérdida del apetito. El roso y peligro de lesiones es uno, en problema, ya que requiere de ayuda completamente para que lo puedan mover, y sin embargo no lo han movilizado. Tiene un puntaje de pies, esto significa que tiene un riesgo alto. Encontramos también factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos es que es el envejecimiento, ya que cuenta con 23 años de edad, y la no movilidad, nos refirió eso, la paciente. La malnutrición, ya que hace un día que ha cuidado el apetito, y pues por lo mismo, los días pasados no ha desayunado o comido con sal, y todas las raciones que le dan. Y el último factor intrínseco, pues es la fractura de cadera, y pues es una operación, y pues por lo mismo, no tiene algún tipo de cambio de posición. Los factores extrínsecos, es la humedad, ya que prolongadamente está en contacto con ella, por la incontinencia de paciente, y la presión, ya que no lo han cambiado de posición. Para realizar la configuración, nuestro paciente tenemos que hacer un lavado de manos con el fuerte. ¡Gracias! 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 Gracias. Y bueno, vamos a pedir apoyo para que nosotros puedan voltear a nuestro paciente y valorarnos nuestra profesión, que es mi técnica, antes de hacer la curación. Hola, buenos días, soy vuestro rey. Necesito voltearnos para valorar alguna dancera profesión que usted tenga, así que pues le pido autorización para hacer mi procedimiento. Ok, esta es la primera que observamos y esta es de grado 1. Aquí le tenemos que ejercer presión y al soltar debe de presentar palidez, eso significa que es de grado 1. Para la curación de esta tenemos que ocupar una solución fusilada y con gasas para limpiar si es que hay algún excedente alrededor. Y se le debe de colocar un apósito hidrocoloide, ya que como carece de humedad pues debemos de hacer que tenga un poco para la curación de la misma. En este momento podemos ocupar una de grado 2, en esta podemos observar que ya está la formación de la ampolla, por lo tanto tenemos que ocupar un apósito hidrocoloide. Ok, previo a esto pues tenemos que realizar una limpieza con solución fisiológica, una jeringa de 20 y pues con una aguja negra para limpieza de este. La secamos y en este tenemos que favorecer también la humedad para que no haya una aparición de costras. Luego tenemos la de grado 3, que es este, como podemos observar ya se ha perdido parte de la dermis y pues podemos observar el tejido graso. En esta tenemos que hacer una exploración para valorar la profundidad que tenga, tenemos que medirla. Tenemos que medirla, esta es de unos 8 centímetros aproximadamente, 8 y medio. Ya que valoramos, bueno podemos palpar para valorar su profundidad como ya les dije, para ver que tan profundo es y pues hacerle una limpieza con la solución fisiológica, la jeringa. Y en esta, como ya, como tiene aparición de un exudado por la profundidad que tiene, vamos a colocar un apósito alginato. Finalmente podemos observar la de categoría 4, que es esta. Esta ya dañó la dermis y el tejido subcutáneo. Por lo tanto, esta puede llegar a dañar al músculo, bueno daña el músculo y puede llegar a dañar el hueso. También realizamos la exploración, tenemos que introducir por los dedos para valorar su profundidad. Y esta ya, esta sí es la que tiene exudado y esta se puede infectar. Por lo tanto, tenemos que usar un apósito alginato para prevenir la infección bacteriana. En este caso, pues también realizamos una limpieza y tenemos que estar valorando más seguidamente. Y pues, luego vamos a proseguir con el cambio de posición y donde tenemos que colocar nuestros... Dos, tres. Para los diferentes cambios de posiciones, tenemos que poner costumens para evitar el asunto de producción. En esta posición que es la de sims, tenemos que poner un cojín a la altura del asunto, otro a la altura de la cadera, otro se lo tenemos que poner entre las piernas para evitar la presión. En la siguiente tenemos que poner en los talones y también a la altura de la cabeza. Entonces, como podemos observar, tenemos todos los cojines puestos en las posiciones. Y pues ya tenemos entre los talones, entre las piernas, debajo de los hielos y a la altura de los hombros. Ahora, para el siguiente cambio de posición, pues tenemos que cambiar los mismos. Bueno, para la posición prona, tenemos que ocupar cojines a la altura de las rodillas, los talones. También debajo de los criacos. Y en el caso de la úlcera que tiene de ese lado, pues le tenemos que poner también uno para evitar que se le empeore. Le comunicamos al presidente que vamos a volver para realizar la recoración de todas sus úlceras. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de marco de las rodillas. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de marco de las rodillas. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de marco de las rodillas. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de las rodillas. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de marco de las rodillas. Y pues para eso tenemos que ir a hacer una foto de marco de las rodillas. y pues vamos a limpiar el general de esto. Aquí está el excedente. Y vamos a primero colocar una crema para humectar esta área. Después dejamos que la crema haga efecto unos 70 minutos. Y después de eso ya le vamos a colocar nuestro apósito. Puede ser este, ya que va a favorecer la humedad y favorece su curación. O puede ser este, para evitar... bueno, para lo mismo. Esta es la de grado 2. Esta es la de categoría 2. En esta, pues podemos observar que esta es la formación en la ampolla. Entonces, en esta serie tenemos que hacer una limpieza con nuestra cubica de 20 mililitros y nuestra aguja negra. Vamos a tomar nuestra subversión fisiológica. Si, aquí. Y vamos a colocar nuestro reñado abajo. Para que el agua caiga en él. Vamos a hacer presión en esta. Para limpiar. Para limpiar. Para limpiarlo bien. Y vamos a secar con apósitos en gasas estériles. Después de esto, vamos a... Después de que ya secamos, vamos a poner nuestro sillón. Aquí también le podemos poner una crema humectante. Y ya sabemos que vamos a esperar unos 30 minutos a que haga el efecto. Y en esta, pues podemos ponerle, para que favorezca la humedad, podemos ponerle una crema humectante. Esta también podría ser para el grado 1. O el mismo que sería este de albún. Y tenemos que estarlo revisando constantemente. Para ver que haga curación. Ahora, pues para este, la de categoría 3. Esta, pues ya hacemos la exploración. Ya le dimos la profundidad y la longitud de la misma, su diámetro. Ahora, pues vamos a empezar a realizar nuestra curación. Vamos a tomar una pequeña solución fisiológica. Y en este caso, como está en la espalda, no podemos ocupar el riñón. Sin embargo, podemos ocupar las gasas estériles para poder secar. Pues ya vamos a hacer... Trotar de limpiar. Si es que existe algún tipo de oxidado. En esta no tenemos que favorecer la humedad, ya que, como podemos observar, pues tiene bastante. Bastante. Y... Pues ahora sería secar. Y vamos a colocar un apositor en su nato. Este hace que absorba la humedad. Y que haya un equilibrio. Y que haya un equilibrio en la humedad. Y que haya un equilibrio en la humedad. Pues ya solo lo colocamos y vamos a estar valorando frecuentemente. Y ya finalmente tenemos la de categoría 4. Esta ya medimos la profundidad, medimos la longitud, el diámetro. Y como tenemos, pues tiene una presencia de infección en este caso. Así que, pues vamos a realizar nuestra limpieza con nuestra solución fisiológica. Y gasas estériles. Y vamos secando. Para que la escurra. En esta tiene una infección en la humedad. Así que vamos a ocupar una posita de alquimato. Pero que sea antibacteriano. Para quitar tanto la infección como la humedad. Y pues ya se lo coloca. Se tiene que estar revisando constantemente. Y haciendo el cambio de posición. Bueno, ella es la familiar de la señora de 93 años. Por lo tanto, pues tenemos que educarla tanto a ella como al paciente. Me gustaría hablarles sobre los cuidados que es. Y ya tiene una madre. Y en cuanto a esto tenemos que... Un cuidado bastante importante es la humedad. Entonces, en cuanto a la paciente. Ella refiera que ya ha hecho el baño. Pues es importante que usted avise a la enfermera. Para que le haga el cambio de pañal. Si no favorezca. Que tenga la humedad. Por un tiempo más prolongado. Y también es importante que usted avise a la enfermera. Como le puede también decir a la enfermera. Que le enseñe los cambios de policía. Adecuados. Para poder... Distribuir la presión que la paciente tiene. Y así no tendrá más lesiones. En la primera paciente. También me gustaría que le adquiera la importancia. O usted empezara de convencer a nuestro paciente. Para que estuviera alimentándose emocionalmente. O comiendo. Al menos consumiendo. Los alimentos que nosotros le estamos plenando. Ya que es vital para su salud. Y pues para la aparición de estas úlceras. Que ella tenga una buena alimentación. Para evitarlas. Para evitarlas. Así también. Si le hacen algún cambio de ropa. O algún baño. A su madre. Y pues también. Le informan a la enfermera. Si es que ella no necesita la hidratación del cuerpo. Con la crema del infante. Que normalmente ella usa. Así que. A este día. Muchas gracias. Gracias.